Dale, unón. ¿Qué es eso, unón? No sé, ¿ha desayunado tila, por ejemplo? No, yo acostumbro a tomar infusión por la mañana a primera hora, pero no, acostumbro a tomar munté. La tila ya es para momentos extremos. Yo, en cualquier circunstancia, guardo bastante bien la calma. Bueno, por si alguno no está en la pregunta, voy a recordar que es lo que recomendaba en el día de ayer el presidente del PNV, ¿no? Tanto a unos como a otros. Lo dejaba así en el aire, pero todos sabíamos a quién se refería, evidentemente. Tranquilidad, le pedía tranquilidad. Igual a eso habría que responder consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Igual los que necesitan tila son ellos, que últimamente les veo, no sé, sacando a la palestra algunas cuestiones, más probablemente para tapar su proceso interno y el ruido que puedan tener dentro que otra cosa. Pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Yo, desde luego, tranquilo estoy un rato porque en casa tengo las cosas muy ordenadas. La situación nos viene muy de cara. Estamos ya a tope trabajando en el gobierno vasco con más fuerza que nunca porque cabe recordar que el Partido Socialista es quien posibilita una mayoría en el Parlamento y también una estabilidad porque sacamos un gran resultado mientras el PNV o tuvo un resultado, digamos, que no el que ellos esperaban. Por tanto, en mi caso, tranquilo, estoy un rato. No sé si ellos pueden decir lo mismo. Bueno, de todas formas, las fricciones, porque uno mira cómo está actuando el gobierno y no tiene nada que ver luego con esas fricciones, que igual están para la comitilla mediática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hombre, el gobierno tiene una cosa muy buena y es que, sobre todo, además de tener gente muy experimentada y muy capacitada para gestionar, tiene una hoja de ruta que es muy clara, que es el acuerdo de gobierno que firmamos el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco la pasada primavera, ¿no? Y eso es muy importante porque, a diferencia de otros acuerdos de gobierno que habíamos firmado en este, yo creo que se especifica mucho más y, sobre todo, hay medidas mucho más concretas, ¿no? No se dejan a la improvisación o al albur de las circunstancias. El acuerdo de gobierno es muy claro y esa hoja de ruta marca el día a día de este gobierno, que ya está a pleno rendimiento desde el pasado mes de julio y, desde luego, yo estoy muy satisfecho y, desde luego, en las últimas semanas, con las comparecencias de los consejeros y consejeras socialistas, lo que ha quedado claro es que nuestras prioridades son las que son, son muy claras, es todo lo que preocupa a la gente y no otras cuestiones que solo preocupan a los nacionalistas. Bueno, pero, ¿realmente va a ser una legislatura en la que se va a hablar del nuevo estatus y se puede llegar a un acuerdo con el nuevo estatus? ¿O habría que hacer referencia a un nuevo estatuto para distinguir conceptos? Nosotros estamos dispuestos a sentar, a debatir y a hablar de lo que haga falta, pero, desde luego, tenemos muy claro que nosotros vamos a hablar de una reforma estatutaria, de un nuevo estatus que, desde luego, dentro de lo que viene siendo la costumbre entre nacionalistas y IH Bildu, a través de circuloquios y de expresiones, intentan camuflar y no ser claros con la ciudadanía, ¿no? ¿Qué quieren decir con el nuevo estatus? ¿Qué quiere decir el nuevo concierto político? ¿De qué están hablando cuando están hablando de bilateralidad? Creo que, si tenemos que sentarnos a debatir y tenemos que sentarnos a intentar acordar, lo primero que tienen que hacer es ser claros, con nosotros y con la ciudadanía. Hablar claramente y decir qué quieren decir cuando utilizan ese tipo de expresiones. Últimamente estoy viendo, especialmente al PNV, sacar muy a menudo, a colación o a paseo, el acuerdo que firmó el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista Obrero Español para la investidura del presidente Pedro Sánchez. Una parte de ella, desde luego, está reflejada también en nuestro acuerdo de gobierno aquí en Euskadi. Ese acuerdo se compromete a hablar, se compromete a dialogar, no se compromete a acordar. Y en cualquier caso, aquí en Euskadi, en nuestro acuerdo de gobierno, firmamos muy a las claras, en términos muy claros y muy transparentes, que cualquier cosa que acordemos entre los partidos, en relación al Estatuto de Autonomía, estará dentro de la más estricta legalidad. Por tanto, si ellos quieren irse a otras aventuras, estarán incumpliendo ese acuerdo. Desde luego, el Partido Socialista no está dispuesto a meter a Euskadi en ningún lío, en ninguna aventura. Ese fue uno de los compromisos que adquirimos con la ciudadanía vasca en las pasadas elecciones autonómicas y, desde luego, yo estoy dispuesto a cumplir con mi palabra. Bueno, ayer el Nacari también estuvo hablando del reconocimiento de Euskadi como nación, etc. Y luego hay un asunto que siempre está planeando, que es el derecho a decidir. Son cuestiones que supongo que tendrán que ver con todo ello. No es que haga ese getallo de los papeles, simplemente. Y al respecto de lo primero, podemos hablar todo lo que quieran, pero si es que el hecho de que Euskadi sea una nación o tengamos un concepto de nacionalidad está recogido en el artículo 2 de la Constitución Española y en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Garnica. Podemos darle otra redacción, podemos darle las vueltas que quieran. Dentro de ese marco legal, pues podremos acordar. Ahora, si ya lo que quieren es otra cosa, lo que tienen que ser claros y decirlo. Ponerlo encima de la mesa y debatir. Ya de buenas a primeras le digo que si quieren excederse de lo que dice nuestro marco legal vigente, el Partido Socialista no va a estar en ningún acuerdo. Y a partir de ahí también podremos hablar de las competencias. Porque hay veces que, en fin, uno se levanta y a pesar de haber firmado unas cuantas transferencias a lo largo de esta legislatura, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, parece que se van multiplicando. Y hay que recordar que en Euskadi gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos. Es que tenemos un nivel de autogobierno que no lo tiene ninguna otra región europea. Y lo que queda, evidentemente, está pendiente por transferir y, desde luego, nosotros tenemos plena voluntad política por cumplir. Pero también tenemos que recordar que hay transferencias que quizá no puedan materializarse por una cuestión de estrita legalidad. Porque tenemos un Estatuto de Autonomía desde hace 45 años sin renovar. Somos una de las pocas comunidades autónomas, junto con Galicia, que no ha renovado su Estatuto de Autonomía. En fin, yo creo que voluntad política hay. Pero creo que tenemos que ser racionales. Y en muchos casos conviene que las transferencias que vengan estén bien pactadas, estén bien gestionadas en lo que se refiere a su transferencia, para que luego no tengamos ningún tipo de disgusto. Yo soy partidario de hacer las cosas bien, aunque tardemos un poquito más, que no hacer las cosas rápido y que luego tengamos imprevistos. Cuando se refiere a esas transferencias que podrían quedar en el aire, ¿estamos hablando de la gestión de la seguridad social? Pues puede ser una de ellas. A nadie se le escapa que es una transferencia que tiene muchas dificultades técnicas, administrativas, incluso también jurídicas. Y que puede conllevar también un riesgo económico. Y eso hay que definirlo bien. Eso hay que definirlo bien porque, teniendo en cuenta también la demografía que tenemos aquí en Euskadi, tendremos que ser muy cautelosos a la hora de adquirir determinados compromisos. Y tendremos que medir muy bien para que después no tengamos ningún susto y ningún imprevisto económico. Hay muchas veces que se discute, entre otras cosas, sobre el concierto y el cupo. Y esta es una cuestión, la transferencia a la seguridad social, que desde luego nos puede afectar muy directamente después a la hora de echar las cuentas con el Estado. Siempre decimos que el concierto económico es un sistema muy arriesgado. Y es que lo es. Es solidario, pero a la vez es arriesgado. Cuidado con lo que pactamos, no siendo que nos pillemos los dedos. Me imagino que se está refiriendo ya a los montos, por ejemplo, hablando de pensiones. Claro, evidentemente. Sí, sí, absolutamente. Si es que en nuestro caso la cuenta es absolutamente deficitaria. Y si de saque tienes que asumir un déficit de 4.000 millones de euros, estamos hablando de hipotecar las arcas públicas y de tener un sistema que muy probable sería absolutamente insostenible, no ya a medio largo plazo, sino incluso a corto plazo. Bueno, vamos a pactar las cosas bien con tranquilidad y que a nadie le entren las prisas y anteponga sus obsesiones soberanistas para, desde luego, acordar cuestiones que para lo que deben de servir es para solucionar los problemas reales de la ciudadanía, que entre otras cosas es para lo que estamos los socialistas. Lo que sí parece lógico sería que tiene que haber esas relaciones bilaterales, no singulares, lo mismo que las ha habido con Cataluña y el propio gobierno. ¿De qué hablan cuando están hablando de una relación bilateral? ¿Acaso no es una relación bilateral, por ejemplo, la reunión que el otro día mantuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Imanol Pradales, con el Endacari, en la Moncloa? ¿Acaso no es una relación bilateral que el presidente del gobierno estuviera en las reuniones de presidentes, que celebremos reuniones sectoriales o que incluso muchos consejeros tengan la oportunidad de reunirse regularmente con los ministros de su ramo para avanzar y gestionar conjuntamente? ¿Acaso la cogobernanza no es una manera de mantener una relación de forma bilateral? Yo así lo veo. Yo la bilateralidad la veo como una herramienta de cogobernanza, de relación entre instituciones y entre gobiernos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ¿A qué se refieren cuando menciona la bilateralidad? Para mí la bilateralidad es eso, es la colaboración y es la relación entre ambos gobiernos. ¿Qué exigen? ¿Acaso no existe esa bilateralidad? ¿Acaso no existe esa relación entre gobiernos? ¿Acaso no existe una interlocución entre los consejeros y los ministros o en diversas ocasiones entre el presidente del gobierno y el Endacari? En fin, no sé, yo creo que tienen que ser más claros y explicarnos a qué se refieren cuando hablan de esa bilateralidad. ¿Acaso están diciendo que lo que quieren hacer de Euskadi es un territorio independiente que esté fuera de España y fuera de Europa? Bueno, pues si es lo que quieren, que lo digan. Que sean claros, que creo que los primeros que se lo agradecerán serán los suyos propios, que de momento parece que no saben muy bien qué quiere su propio partido. Bueno, antes ha mencionado lo del concierto, lo del cupo, y el desconocimiento general que hay fuera parte, creo que hasta en Euskadi. Iba a decir fuera de Euskadi, pero también diría que en buena parte de Euskadi también sobre lo que eso significa. Lo digo porque ahora mismo todavía seguimos escuchando voces sobre que esto es un privilegio, que esto es algo como una especie de gol que se le metió a España en la Constitución. Yo creo que no, y claro que existe un desconocimiento y hay veces que incluso escuchando algunas voces aquí en Euskadi sorprende, y sorprende también que hay algunos partidos como el Partido Popular que nieguen que hay dirigentes de su propio partido que están criticando el concierto económico, cuando es algo que está perfectamente recogido en la Constitución Española y que es un sistema que en su momento se acordó a la hora de aprobar la Constitución, y claro, es un sistema solidario, pero sobre todo es un sistema que tiene muchos riesgos, porque una mala gestión de ese concierto económico nos puede llevar a tener un problema económico serio, y eso hay que gestionarlo bien. Afortunadamente hasta ahora ese sistema ha funcionado bien, pero una mala gestión puede arrastrarte y puede hipotecar tu economía y generarte un problema muy serio en tus arcas, en tu economía. Por tanto, creo que hay que seguir haciendo pedagogía, parece mentira, después de 45 años todavía tenemos que estar explicando en qué consiste el concierto, el cupo, el amejoramiento navarro, en fin. Bueno, pues yo no me voy a cansar en explicar lo que tenga que explicar, pero desde luego sí tengo que decir que a Euskadi le ha venido bien, pero le ha venido bien porque se ha sabido gestionar ese concierto adecuadamente y entre otras cosas porque los partidos que hemos tenido responsabilidad de gobierno en ese aspecto lo hemos hecho adecuadamente. ¿Suelo hacer pedagogía cuando va con algunos compañeros de partido fuera de aquí, de algunas comunidades? Siempre, y en muchos temas. No parece que le hace mucho caso, ¿eh? En este no, ¿eh? Bueno, cada cual puede pelear. También tengo que decir que en este caso no son muchas las voces socialistas que ponen en tela de juicio eso, ¿no? Pero bueno, muchas veces cada cual hace su discurso político en función de las circunstancias que vive, pero yo creo que en el Partido Socialista para nada se pone en tela de juicio el valor y todo lo que representa el concierto económico para Euskadi y también para España. ¿Es extensible un concierto de estas características? Llamémosle como se llame. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está negociando ahora con Cataluña? Que no sabemos lo que es exactamente, pero bueno, digamos que cuestiones parecidas. Yo creo que hacer comparaciones en este caso puede ser hasta peligroso, ¿no? Porque el ecosistema político es totalmente diferente y las circunstancias también son distintas, ¿no? Y desde luego ponernos ahora a hacer comparaciones de ese tipo muchas veces pueden perseguir un ánimo que creo que es el contrario a que Cataluña pueda tener un concierto económico y es que Euskadi no lo tenga, ¿no? Y Euskadi hay que respetarle en tanto en cuanto eso está perfectamente reconocido por la Constitución, pactado y aprobado en la Constitución, ¿no? Yo creo que la relación económica que pueda tener Cataluña con España será una relación que desde luego como ha sido históricamente contribuirá también a que Cataluña siga siendo un pilar económico para España, ¿no? Pero Cataluña en estos momentos tenemos que recordar que tiene muchos retos por delante entre otras cosas porque Cataluña ha estado sumida en la parálisis durante más de 10 años fruto de las obsesiones independentistas de Esquerra y de Jums y de la CUP, ¿no? Y desde luego ese caos político lo que ha derivado es que es que en estos momentos el gobierno liderado por Salvador Illa tenga que enfrentarse pues desde luego a recuperar un tiempo perdido y a situar a Cataluña primero en una senda adecuada y después recuperar todo ese pulmón económico, social, político que desde luego estuvo sumido en un bloqueo y un enfrentamiento, una tensión social y política que ha hecho que desde luego las consecuencias sean catastróficas para Cataluña y en parte también para España porque tenemos que recordar que Cataluña es una comunidad autónoma que tiene un peso muy importante en el Estado. ¿Le sorprendió, por ejemplo, que Miriam Noguera estuviera ayer en el Alter Diaguna? Y además repitiendo, reiterando unos mensajes que cuestionan al gobierno de España que lo están poniendo prácticamente en un brete. No, no me sorprendió. No me sorprendió porque el Partido Nacionalista Vasco siempre ha mantenido una relación muy estrecha con la derecha nacionalista catalana y así sigue siendo y les han invitado históricamente y históricamente como lo hacía en su momento Convergencia y Unió y ahora Junts pues siguen asistiendo, siguen manteniendo esa relación. Es muy respetable. Lo que sí espero y deseo es que no se contagien mucho de esos aires catalanes. Bueno, por eso se lo preguntaba. Se lo preguntaba si alguna otra intencionalidad estaba detrás, ¿no? No, no creo. Sobre todo en el cuestionamiento al gobierno de España, fundamentalmente. No creo. Yo creo que aquí todos tenemos que ser muy conscientes de lo que está en juego y de los riesgos que podemos correr de hacer poner en riesgo el gobierno de España. Yo creo que la situación es muy clara. Creo que no conviene y por mucho que algunos quieran tensionar creo que esa estrategia no va a contribuir más que a engordar a la derecha y a la extrema derecha. Pues precisamente a todos los dirigentes políticos que vienen por aquí les pregunto siempre lo mismo y es que cada vez me dan más argumentos la realidad, ¿no? En Austria acaba de ganar un partido de la ultraderecha a ganar de las elecciones. Pero es que uno va mirando todo lo que es el mapa europeo y hay un crecimiento notabilísimo porque ya se confunde la derecha y la ultraderecha se confunden en muchos casos. Hombre, en España tenemos un claro ejemplo, ¿no? Aquí ya cada vez se les distingue menos. Yo creo que el PP está absolutamente tirado al monte contagiado de esa extrema derecha que les arrastra y cada vez se distingue menos. Escuchar algunas voces como las de Isabel Díaz Ayuso o tantas mañanas en el Congreso de los Diputados a tantos diputados a tantos senadores incluso al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó yo creo que pone muy en evidencia en qué situación está la derecha, ¿no? y está en una deriva desde luego que muy peligrosa lejos de una racionalidad de una contención y desde luego de lo que ha podido ser históricamente el papel de la derecha al margen de las discrepancias políticas que podamos tener con ellos, ¿no? ese jugar constantemente al cuanto peor mejor se inició ya en la época de Aznar siguió muchísimo más en la de Mariano Rajoy pero es que ahora está tremendamente acentuada, ¿no? no soportan que la socialdemocracia gobierne este país ni gobierne o lidere en Europa, ¿no? y es muy peligroso porque vemos cómo eso contribuye no a que la derecha avance sino a que la extrema derecha avance y eso creo que es muy peligroso el avance del populismo creo que en estos momentos es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad mundial y la globalización bueno, pero eso también significa que igual es que no la ciudadanía que les vota respetable el voto evidentemente sí, sí, claro pero claro es que igual no encuentra otras alternativas o no es la izquierda capaz de darle argumentos suficientes como para decir por ahí no hay que afrontar este camino por aquí yo creo que la izquierda española tiene un buen un buen ejemplo de lo que sí se debe hacer ¿no? una izquierda española un partido socialista obrero español que ha liderado las políticas europeas en los últimos tiempos pero eso no lo acaba de atajar bueno, no lo acaba de atajar pero creo que sigue siendo un buen ejemplo ¿no? de lo que supone contribuir gestionar a mejorar la vida de la ciudadanía a través de políticas innovadoras que contribuyan a la transformación ¿no? ahí están los fondos Next Generation la excepción ibérica yo creo que son muy buenos ejemplos de lo que es la política socialdemócrata pero sobre todo el liderazgo de la socialdemocracia ¿no? en algunos países el ecosistema las circunstancias políticas son las que son y desde luego se está generando ahí pues una tormenta perfecta que al final deriva en eso ¿no? en el triunfo de esos partidos de extrema derecha pues que suponen un peligro un peligro no solo para la propia democracia sino incluso también para la pervivencia de un proyecto europeo que desde luego requiere de unidad de acción y desde luego de mucha más fortaleza por parte de la socialdemocracia europea bueno voy a utilizar el bucle para ir al principio de la conversación porque antes decía que estaban muy centrados en lo que es el gobierno en cómo está ahora mismo situándose en cada uno de los frentes es cierto que si uno mira las consejerías no se puede mirar de forma aislada porque hay que hacer no todas van entreveradas pero si es verdad que algunas responsabilidades tienen y en temas que preocupan muy mucho cuando uno mira a la ciudadanía ¿no? tema como por ejemplo el de vivienda donde Denis Chasso está al frente de la consejería desde el Partido Socialista sabe que ahí se la juegan como se la juega también el propio su socio de gobierno no en esa área sino en todas evidentemente ¿no? hombre hay una cosa muy clara y es que el Partido Socialista tiene un peso específico muy importante dentro de ese gobierno ¿no? y comparativamente con el peso que tenía el Partido Socialista de Euskadi Euskadi y Coesquerra en el anterior gobierno desde luego en este la responsabilidad se ha incrementado exponencialmente y tenemos áreas que son nucleares para el bienestar de la ciudadanía vasca empezando por la Vicelenda Caricha que a trabajo y empleo ha incorporado el Departamento de Economía ¿no? algo tan importante como por ejemplo la gestión de los fondos Next Generation ¿no? yo creo que es una consajería muy importante sobre todo para definir el futuro económico el futuro social de Euskadi después hemos decidido que tanto vivienda como movilidad sostenible tengan una mayor relevancia en el caso de vivienda está claro que es uno de los principales retos que tenemos en Euskadi un reto tan apasionante como difícil ¿no? movilidad sostenible desde luego durante esta legislatura vamos a culminar proyectos que son estratégicos para la transformación y modernización del país la gestión del Departamento de Turismo desde luego es muy importante en la medida que el turismo se ha convertido en uno de los principales pilares económicos también de Euskadi y finalmente justicia derechos humanos y memoria yo creo que hay mucho que hacer ahí los socialistas tenemos un protagonismo muy importante un peso específico un poder en este gobierno que es muy reseñable y sobre todo el que el Partido Socialista tenga más parlamentarios está haciendo posible que tengamos una mayoría parlamentaria que no hubiera sido tal si el Partido Socialista no hubiera tenido un incremento tan sustancial de votos a vida cuenta de la bajada que tuvo el PNV luego el Partido Socialista está cada vez más cerca de ese objetivo que se planteó en el pasado congreso y es que a medio largo plazo tengamos el liderazgo de este país y seamos nosotros los que tengamos el timón de Euskadi de momento estamos demostrando que sabemos gestionar que tenemos las ideas claras que tenemos una hoja de ruta que está bien orientada para mejorar la vida de la ciudadanía y que todo lo que prometemos lo cumplimos que nosotros somos gente de compromiso pero sobre todo gente de palabra que no falla la ciudadanía y eso se está notando en los resultados Sí, yo creo que lo hablamos la última vez que estuvo por aquí pero cuando salieron los resultados de las elecciones precisamente se dijo que es que al Partido Socialista no le había penalizado de estar en el gobierno y sea el PNV Claro eso es así y creo que entre otras cosas porque hemos sabido marcar la diferencia en la gestión hemos demostrado que sabemos gestionar bien y gestionar para todos y todas sin exclusiones y eso evidentemente la ciudadanía lo reconoce como reconoce también una firmeza en nuestras convicciones en nuestros principios en nuestros valores que los ponemos en práctica en el día a día y hemos podido demostrar que cuando nosotros decimos algo cumplimos con lo que decimos y ahí está por ejemplo el ejemplo de todo lo que fue la tramitación de la ley de educación tenemos muchos más más ejemplos creo que eso pues dice también mucho de un partido que desde luego es un partido que tiene las bases sólidas los principios y los valores claros y desde luego una estabilidad interna pues que nos permite estar con solvencia en todos los gobiernos porque el Partido Socialista al fin y al cabo está gobernando en España en Euskadi en las diputaciones y en muchísimos ayuntamientos Enneco Andoeza Secretario General de los Socialistas Vascos le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros Es que recasco a un un que tenga un buen día Es que recasco Es que recasco Gracias por ver el video